Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar a Juan Martín, que está acá. Él ha estudiado la parte de financiamiento en un MBA, en IAE. Todos tenemos el problema en las startups, que el financiamiento es complicado, no se entiende mucho, los inversiones ángeles. Y él va a dar una explicación en cada paso a paso, de que las startups están en crecimiento, cómo llegar a estos inversores ángeles, que es una parte muy importante, y cómo llegar a los otros inversionistas. Con ustedes, Juan Martín. Muchas gracias. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ayúdenme a despertarme, les pido, por favor, porque no es fácil. Bueno, a ver, primero que nada, teóricamente tenemos que respetar una estructura de 30 minutos de presentación y 20 de preguntas. 30 minutos de presentación y 20 de preguntas, pero les pido que me interrumpan en el medio, porque lo que quiero es que aprovechemos estos 50 minutos para responder las dudas que ustedes tengan, más que venir y dar la presentación que traje prearmada. Más para atrás, hasta acá. ¿Arriba del escenario tiene que estar? Bueno, igual interrumpan, grítenme de lejos, interrúmpanme. A ver, primero que nada, hay tres grandes verticales de financiamiento. ¿Los imaginan? ¿De dónde puedo sacar plata para mi emprendimiento? Intuitivamente, ¿de dónde creen que puedo sacar plata para un emprendimiento? Ok, bien. Amigo, las tres F famosas, los inversores de Sánchez, ahí tenemos todo uno de los verticales que es el financiamiento privado, el financiamiento que viene por inversores que se pasan a asociar al proyecto de alguna manera. Después tengo dos grandes verticales, y sobre eso vamos a hablar especialmente hoy. Pero, para dar un marco a esto, tengo otros dos grandes verticales. ¿Cuáles son? Muy bien. Subsidios de gobierno, que hay muchos, hay muchísimos, y hay muchos que no se piden porque no se conocen, hay subsidios para desarrollo de software, subsidios para capital de trabajo, subsidios para formación, subsidios para armar una planta piloto, subsidios para todo. Hay de todo lo que pasa que nadie los pide porque nadie sabe que existen, es cuestión de averiguar. Ya por lo pronto, Fontar y Fontsoft son las dos grandes fuentes de subsidios nacionales, pueden aplicar, armar una carpeta, es un embole terrible, es espantoso, llevo un montón de tiempo, es muy frustrante, pero lo bueno es que se arman una carpeta, y pueden armarla hasta con un gestor, no necesariamente tienen que hacerlo ustedes, esa carpeta después les sirve para casi cualquier subsidio, porque la gran mayoría de los subsidios piden la misma información. Así que es hacer un esfuerzo una vez, una única vez, estoy compitiendo contra una almohada rosa gigante, es hacer el esfuerzo una vez y aplicar. Después se espera, hay una demora larga, pueden darle la plata quizás al año de que la pidieron, pero vale la pena porque es plata gratis. El subsidio, como saben, no se devuelve, plata que entra, ustedes tienen que poner una contraparte, o sea, tienen que completar esa plata que están recibiendo con una parte que ponen ustedes, para eso está el subsidio, para estimular inversión por parte del emprendedor, y después rendir demostrando que gastaron la plata en lo que dijeron que iban a gastarla. ¿Está? Punto. Es eso. Pero es una fuente que vale la pena aprovechar. ¿Cuáles de ustedes tienen proyectos industriales en mente, o de producto, de economía real? Ok. El resto son todos desarrollos de tecnología, aplicaciones, internet. Para FONSOFT, para el segundo grupo, FONTAR para el primero, así en términos generales. Pero hay un montón. Digo, que les quede de hoy, no podemos explicar todo el tema de subsidios, pero que les quede el disparador notamental. Hay una fuente de dinero gratuito, que tiene una parte medio envolante y medio frustrante, pero que después, una vez que la ponga a marchar, en muchos casos hace la diferencia entre la continuidad o no continuidad de un proyecto. ¿Está bien? Y bueno, la otra línea es la de créditos. Créditos que, por lo general, la instancia inicial, salvo algunos productos de algunos bancos puntuales, no existen. ¿Por qué creen que no existen las líneas de crédito de los bancos para emprendedores? ¿Por qué? Es muy riesgoso. Es demasiado riesgo para el que el banco está acostumbrado a asumir. Y además, el banco, por lo general, los bancos no están en condiciones de poder analizar los proyectos. Porque tienen que tener un tipo de capacidades que, por lo general, los bancos no tienen. Y que sí deberían tener los inversores del tercer vertical que vamos a hablar hoy. De esos que entran como socios del proyecto o que te dan una inyección inicial de plata para empezar. Estadísticamente, los primeros en poner plata en los emprendimientos son los mismos emprendedores. Los primeros que ponen plata, tiempo, recursos, son los emprendedores. Después, ¿cómo te llamás? Como decía Patricio, los siguientes en poner plata son los... Antes de Los Ángeles hay un grupo previo, que es el que decías antes. Los familiares y amigos. La famosa 3F, y vamos a ir pasando acá. Capital propio. Las 3F son familia, amigos y fools, que son tontos en inglés. Ahora lo cambiaron por founders porque quedaba feo decirle tonto al tipo que está creyendo en vos al principio. Quedaba feo y políticamente poco conveniente. Y después, esta es la cadena natural de financiamiento de los emprendimientos. Fíjense que esto está todo ordenado según el momento de desarrollo del emprendimiento, pero esto en la realidad se da en forma mucho más desprolija, desordenada, no necesariamente se cumple con todos los pasos de financiamiento. Pero bueno, esto es una especie de caminito teórico. Fíjense que está el capital propio, los amigos y familiares, después Los Ángeles, que es sobre quienes vamos a poner la lupa hoy, porque probablemente sean el perfil de inversión que más estaría acorde con lo que ustedes están buscando en este momento. ¿Cuántos de ustedes están facturando ya? ¿Alguien más facturó? ¿Cuántos tienen un prototipo o un MVP ya listo o casi listo? ¿El resto están en idea o ya tienen algo avanzado? ¿Quiénes tienen algo en el emprendimiento? ¿Y quiénes todavía no tienen ni idea sobre qué van a emprender? Muy bien. Entonces, son todas de a tres manos, ¿viste? O sea, nada que me oriente definitivamente a andar para allá, así que voy a tratar de ir para todos lados. Después de Los Ángeles, que es sobre quienes vamos a poner la lupa hoy, vienen los fondos de capital de riesgo. ¿Saben cómo funciona un fondo? O sea, no son personas individuales que entran a invertir en el proyecto, sino que es gente que forma una, o la bus, que forma una bolsa de plata y esa bolsa de plata se asigna a una cartera de distintos proyectos para distribuir el riesgo. Lo interesante hoy para nosotros de los fondos de capital de riesgo es que son la salida para Los Ángeles. ¿Saben qué es la salida? ¿Qué es la salida? Muy bien. O sea, es el momento en que el tipo que entró y puso plata en mi emprendimiento, y se quedó con un pedacito de ese emprendimiento que se llaman acciones, se quedó con ese pedazo, necesita vender para convertirlo en efectivo, porque El Ángel para eso entra a los proyectos. Entonces, hoy en Argentina hay una industria, un mercado de fondos de capital de riesgo muy reducido, y esto es una limitante a la hora de conseguir inversiones ángeles. ¿Por qué? Se les complica la salida a Los Ángeles. ¿Se entiende hasta acá? ¿Saben lo que es un ángel? Con total sinceridad. Levante la mano quien tiene una pálida idea lejana de lo que es un ángel. Levante la mano quien no tiene la más pálida idea de lo que es un ángel. Levante la mano los que no levantaron la mano con ninguna de las dos preguntas, que son el 70%. A ver. Y después continúa la cadena, los eslabones de cadena de financiamiento, hasta terminar en la oferta pública, que es la salida a bolsa. Pero como les decía, vamos a hacer hincapié hoy en qué son Los Ángeles. ¿Qué son Los Ángeles? Primero contarles quiénes son, y después profundizar un poquito en contarles qué es lo que están buscando, que muchas veces es distinto a lo que creemos que están buscando. A ver. Primero que nada, Los Ángeles son inversores individuales, que por lo general... Ahí están las aceleradoras. Ahí están las aceleradoras, que no quiero perder el tiempo con esto, pero después, si tengo un minutito al final, les voy a explicar de qué tratan, porque a veces son un buen eslabón entre las fuentes de financiamiento iniciales y Los Ángeles. ¿Qué es un Angel? Primero, es una persona, es un individuo, que si bien participa en clubes donde muchos Angels se conocen y se ponen de acuerdo y analizan proyectos juntos, toman decisiones de inversión individuales. O sea, imaginen que yo soy un emprendedor, que vengo a presentar mi proyecto y ustedes son un club de Ángeles. Hoy el club de Ángeles con más cantidad de miembros tiene 100, que es el del IAE. Por lo general son reuniones con mucho menos, digamos, puede haber 6 Ángeles, 7 Ángeles. Cada uno de ustedes va a escuchar, va a preguntar después, después yo me voy a ir y se van a quedar discutiendo entre ustedes para ver si invertir o no. Pero no se van a quedar discutiendo para ver si invertir juntos o no. Se van a quedar discutiendo para ver si individualmente alguno de ustedes o algunos eventualmente tiene ganas o le interesa invertir en mi proyecto. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguro? Ok. El Angel invierte a cambio de participación accionaria. En criollo se queda con un pedazo de la empresa. Se queda con un pedacito de la empresa. Ese pedacito, y acá abran bien grandes los oídos porque es muy importante, tiene que ser minoritario y tiene que ser muy minoritario. ¿Se entiende lo que es minoritario? Menos del qué? Menos del 50%. ¿Por qué? La inversión del Angel es sobre todo en el equipo de trabajo. Sí hay una inversión en el proyecto, hay una inversión en la oportunidad de negocio, hay una inversión... Pero la principal inversión es sobre el equipo de trabajo. Entonces, uno de los factores críticos de un inversor Angel es mantener al equipo involucrado y motivado en el proyecto. Si el equipo pierde el 50% del capital accionario, pierde un 50% de su empresa, deja de tomar las decisiones. Y un equipo que no toma decisiones sobre su proyecto, pierde totalmente el involucramiento, el compromiso y el entusiasmo. Entonces, un inversor Angel inteligente, lo primero que hace es cuidar los intereses de los emprendedores sobre los cuales se está invirtiendo. ¿Se entiende? Por lo tanto, una inversión Angel debería ser tan minoritaria que por lo general no supera el 10 o el 15%. Por lo general. No puede superar el 15%. Hay casos excepcionales. Pero por lo general, una inversión Angel en la primera ronda no debería superar el 10 o el 15% de participación. ¿Entienden por qué? ¿Qué pasa después de la primera ronda de inversión? Qué gana de bajarme de acá que tengo. ¿Qué pasa después de la primera ronda de inversión? Si el proyecto funciona, ¿ya está? ¿No busco más guita? Sigo buscando rondas. Sigo buscando rondas. En cada ronda que levanto me diluyo. Voy perdiendo participación accionaria por lo menos porcentual en cada ronda que busco. Si en una primera ronda doy el 40%, en la segunda ronda perdí el control de la empresa. Y la segunda ronda es muy poco tiempo. ¿Está? Yo como Angel, cualquier Angel, yo como Angel no, porque yo no soy, yo los coordino, pero no invierto, digamos. Pero un Angel inteligente, lo primero que hace es decirle a un emprendedor, no me des el 40%. No me des el 40% por esta plata que me estás pidiendo. Dame mucho menos. Porque si te pierdo en seis meses, me quedo sin proyecto. ¿Se entiende? Entonces, si un inversor se pone a negociar con ustedes y les quiere sacar más de lo que a ustedes les parece sensato como participación accionaria de la compañía, no lo dejen entrar. No lo dejen entrar. Porque no es solamente que el inversor los elige a ustedes. Ustedes también eligen al inversor. Y el inversor no entra como asesor externo, no entra como disertante en una charla. El inversor entra como socio. Y no hay nada peor que meter en la empresa a un socio indeseable. No hay nada peor que eso. Para eso me vale esperar y levantar inversión un poquito más adelante. Seguir buscando. Es como casarte con el primero o la primera que se te cruza. Seguramente le pife. Capaz tuviste suerte, digamos. Pero seguramente le pife. Tomate tiempo y buscá, ¿no? Buscá a tu persona correcta. ¿Preguntas hasta acá? Sí, dale. Federico, dale. La pregunta es, me dice, dijiste que el inversor es socio. ¿Hasta qué punto tiene injerencia en la toma de decisiones del día a día? Esto lo acuerdan ustedes con los inversores que entran. Hay inversores ángeles que les piden tener participación en decisiones críticas, como es abrir una nueva sucursal, echar al director, o temas muy críticos, muy puntuales. Hay otros inversores ángeles que son ángeles porque están en un club de ángeles, pero por definición de libro no son ángeles, que ponen la plata, desaparecen y te piden un reporte al año de qué es lo que pasa con la empresa. Y esos no son ángeles. Y después tenés otros ángeles que suelen estar en el, que son los que, por definición, son angels, de verdad, que son los que suelen estar metidos en el día a día de la empresa. Y se reúnen una vez por semana, están en todas las reuniones de directorio, son un apoyo en la parte estratégica, en la parte financiera, en la parte comercial y a veces hasta en la parte emocional también, porque muchas veces el equipo tiene momentos de caída, hasta anímica. Pero es una buena pregunta, Federico Esa. Y la realidad es que no hay una respuesta correcta, pero sí hay una sugerencia correcta, que es no dejen de hablar eso con el inversor ángel antes de que sea parte de la empresa. Porque si un inversor entró para ser parte del día a día y ustedes querían un inversor que ponga la plata y desaparezca, después le van a echar la bola cada semana que se le siente. ¿Está bien? Y si es al revés, peor todavía, porque van a tener un inversor que no aparece nunca y ustedes lo necesitaban, más que por la plata, por otros temas. Por sus contactos, por su capacidad de gestión, por su experiencia, por lo que ustedes quieran. Pero eso es lo que hay que hablar en las reuniones previas a que se haga efectiva la inversión, que son el famoso due diligence o pre-due diligence, que tiene un nombre difícil, pero en los emprendimientos la realidad es que son un par de reuniones donde el inversor y los emprendedores se sientan para ver si ambos buscan lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿necesitás que te ponga plata? ¿Qué más necesitas de mí? ¿Necesitás contactos? ¿Necesitás que me sienta con vos una vez por semana? ¿Qué es lo que necesitas? Y ustedes le hacen llegar esas inquietudes al inversor y el inversor les contesta si está en condiciones de cumplirlas o no. ¿Está bien? Y en función de eso invierte o no invierte. En función de eso empieza a ser socio o nunca lo es. ¿Vos bien hasta acá? ¿De tiempo cómo estamos? ¿Qué hora es? ¿Me ayudan, don Leo? ¿Qué hora es? ¿27? ¿Vamos a terminar? ¿25? Bien. Como decíamos recién lo más importante probablemente del inversor ángel no es la plata que pone sino que la plata es la excusa para convertirse en socio sino que lo importante es lo otro que se llama Smart Money toda la parte blanda de asesoramiento contactos experiencia he conocido muchos casos de emprendedores que la plata la tienen porque la consiguen o de la familia o la consiguen de otro lado pero buscan un inversor ángel igual porque es la excusa para sumar como socio a un tipo que les agrega valor ¿Está? Entonces tengan en cuenta que en muchos casos uno sale a buscar al inversor ángel por la plata exclusivamente y después cuando pasa el tiempo se da cuenta que les dio si eligieron al tipo correcto les dio algo mucho más valioso que la plata y algo que si lo pasan a pesos o a dólares termina siendo mucho más o impactando mucho más que la inversión efectiva que el tipo hizo en sus proyectos para esto es clave que busquen a un tipo que sepa lo que ustedes no saben que los pueda complementar en temas del proyecto pero que además de tener la plata y sobre todo coincida con ustedes en valores y en principios no vayan a meter a un tipo que no está de acuerdo en hacer las cosas moralmente o intrínsecamente como ustedes piensan hacerlo ¿se entiende esto? esto es algo básico pero que no se habla porque se da por entendido y después salen los quilombos a los 3-4 meses de hecha la inversión a ver dos temas importantes primero que nada ¿cuál es la expectativa del retorno de un ángel? ¿se entiende que estamos diciendo cuál es el retorno que espera un ángel? ¿de qué hablamos? hablamos primero de plata después vamos a hablar de otra cosa ahí dice una pista motivaciones intrínsecas según los libros según los libros un inversor ángel después les cuento la realidad en Argentina según los libros un inversor ángel en Argentina busca multiplicar por 10 su inversión en 5 años ¿está? multiplica por 10 la inversión en 5 años esto es el tipo entró con 100.000 dólares se quedó con un 10% del proyecto y busca que esos 100.000 dólares se conviertan en un millón dentro de 5 años en Argentina esa multiplicación es menor o sea no es por 10 suele ser por menos y ese tiempo es mayor suele ser por más entonces en Argentina multiplicar por 5 en 7 años es una buena inversión más allá de que los libros de los angels americanos dicen que buscan multiplicar por 10 en 5 años este es el retorno financiero y fíjense que dada la naturaleza de la inversión el inversor ángel no está buscando un dividendo ¿saben lo que es un dividendo? todos es repartir las ganancias de la empresa ¿no? o sea ustedes van a tener la empresa la empresa va a estar funcionando y va a generar una ganancia después de un año un año y medio dos años ¿está? repartir esa ganancia entre los socios en este caso incluimos como socio el inversor ángel es repartir dividendos los ángeles suelen ser totalmente enemigos de repartir dividendos ¿por qué? ¿qué les parece? ¿cómo? muy bien ¿cómo te llamás? ¿cómo? Guillermo sí, exactamente exactamente la apuesta del inversor ángel no es a que la empresa reparta guita todos los meses o todos los años la apuesta la apuesta del inversor ángel es a que la evaluación de la empresa crezca en el tiempo después salir venderle a un fondo a un gran competidor o a quien sea y hacer efectivo ese multiplicar por 10 en 5 años ¿está bien? entonces el inversor ángel cuando uno le plantea no, te vamos a dar tantos intereses no, intereses no, es socio no, no te está prestando la plata no, te vamos a pagar tantos dividendos no, no me hables de dividendos porque lo que quiero es que toda esa guita vaya para el proyecto porque lo que quiero es que la evaluación crezca y si no reinvierto plata la evaluación de la empresa no va a crecer ¿se entiende todo chicos hasta acá? interrumpan por favor cualquier cosa entonces no le hablen de intereses no le hablen de dividendos háblenle de capitalización ¿cómo va a crecer el valor de la empresa en el tiempo? sí Federico según el caso es totalmente amplia la respuesta lo que sí tiene que haber una oportunidad de mercado clara o sea antes de evaluar el modelo de negocios van a evaluar primero que nada el equipo segundo la dimensión de la oportunidad que se está atacando y después el modelo de negocios que es lo que va a cambiar mil veces desde hoy hasta que les hagan la inversión o sea el modelo de negocios no les preocupa demasiado pero si el tamaño de la oportunidad ¿qué mercado hay? ¿cómo está agrupado geográficamente? ¿qué competencia hay? ¿cuál es mi distintivo? ¿mi ventaja competitiva para poder hacerle frente a ese mercado? no hay una respuesta fija porque según la industria esto varía muchísimo y según si es un negocio de volumen o un negocio de margen varía muchísimo pero aquí hay un tema muchachos fundamental súper fundamental todos los emprendedores se presentan frente a los inversores ángeles y le hacen una presentación financiera ¿no? hace la presentación modelo de negocio del equipo presentación financiera a cinco años a cinco años con retornos con ventas con costos con marcas con sucursales hay una realidad primero las proyecciones financieras hay que hacerlas son ridículas para mí son absolutamente ridículas porque no sabemos qué va a pasar en tres meses y tenemos que proyectar qué va a pasar en cinco años son ridículas pero las tenemos que cumplir igual hoy cuando pensaba en qué cómo contarles esto mi esposa me pide cosas que yo considero muchas veces ridículas pero las cumplo igual porque sé que el precio de no cumplirlas es todavía peor ¿está? entonces al inversor ángel si bien esto es ridículo hay que mostrárselo preparen proyecciones financieras tengan tasas de retorno que tengan sentido para la industria si no son financieros apóyense en alguien que lo sepa no necesariamente un contador alguien que sepa hacer las proyecciones de un proyecto y que sepa que si la TIR o el BAN les da tal número tiene sentido que las tasas de descuentos que usen tengan sentido así una TIR de un proyecto de internet no puede dar 20% TIR es la tasa interna de retorno es un indicador que le sale del Excel solito que es una boludez de hacer una pavada no puede dar un proyecto de internet debería tener una TIR arriba del 90% para que se cumpla esto del retorno que Angel está esperando digo no vamos a dar una charla de Excel ahora pero tengan en cuenta que tienen que preparar proyecciones financieras y esas proyecciones tienen que cumplir con ciertas con ciertas tasas de descuento con ciertos retornos esperados tienen que estar bien hechas si no saben de esto apóyense en alguien que lo sepa pero la realidad es que más allá de que tienen que preparar una proyección financiera la decisión de invertir del ángel no va a estar dado por la proyección financiera no va a estar dado por eso va a estar dado por aspectos mucho más blandos que los números primero porque sabe que los números si bien se los exigen saben que son una futurología absolutamente inexacta y segundo porque estos tipos no necesitan del proyecto para salvarse económicamente los inversores ángeles ya están bien económicamente entonces imagínense que lo que los mueve a invertir no pasa por ganar más plata porque saben que muy probablemente la pierdan toda el riesgo es muy alto como decíamos hace un ratito sino que están buscando algo más y para levantar guita entre los angels hay que descubrir que es ese algo más que mueve a los inversores a invertir y la realidad es que está mucho más asociado con un tema de trascender personalmente de demostrarle a su círculo íntimo que reconocieron un negocio un gran negocio antes de que lo fuera de participar en el proceso emprendedor de ser de alguna forma participantes de este juego que es invertir para ellos sin dedicar la agenda completa son emprendedores a tiempo limitado entonces quieren participar de la adrenalina de invertir pero sin estar 14 horas como muchos de nosotros lo hemos estado metidos en un emprendimiento ¿está bien? entonces parte financiera sí preséntenla pero no dejen de hacer hincapié en la trascendencia personal que puede tener invertida en el proyecto porque de alguna forma ustedes están planeando cambiar el mundo cada uno en un pequeño aspecto de la industria de su proyecto vendan más esa parte que la parte financiera no repitan tanto el TIR como la trascendencia que puede tener invertida en el proyecto cómo pueden cambiar la industria a través del proyecto cómo puede crecer el proyecto qué posibilidades de desarrollarse en el tiempo tiene y qué oportunidad le están dando al inversor de entrar hoy que todavía la evaluación es chiquita y no entrar cuando la evaluación sea de 100 millones de dólares a los resultados proyectados digo esta idea hoy puede tener resultados proyectados en el futuro que la transformen en una empresa que mueva la industria eso es lo que compra el inversor Ángel más que la TIR o la proyección que te exigen ¿se entiende esto chicos? por lo general los emprendedores tratan de enamorar al inversor con proyecciones financieras las proyecciones financieras son la tarjeta de presentación no son el enamoramiento de nada el enamorarse es primero transmitir por qué el equipo lo merece actitudinalmente moviéndose con pasión y segundo explicándole por qué la inversión vale la pena porque en el futuro esa empresa puede cambiar esa industria la apuesta del inversor les repito no es para salvarse económicamente sabe que puede perder toda la plata sino que apuesta a trascender la gran mayoría de los inversores Ángeles apuesta más a trascender que a ganar plata siempre les cuento que hay un inversor que un día me dijo no me cuenten más las proyecciones financieras le quiero contar a mi nieto que vi un Google vi un Mercado Libre vi un Globant antes de que fuera Globant o Mercado Libre lo vi cuando era chiquito porque de alguna forma le demuestran a su círculo a sus amigos a su familia que tienen la capacidad de ver de que no es casualidad que llegaron a donde llegaron la mayoría profesionalmente son tipos que crecieron mucho sino que tienen la capacidad estratégica de ver un negocio un gran negocio antes de que se convierta en un gran negocio ¿estamos de acuerdo hasta acá? ¿hay preguntas? ¿tiempo? ¿cómo estamos? ¿me ayudás? ¿35? estamos fenomenal ¿35? ¿son 10 y 35? no digo si iban 35 minutos bueno, a ver lo que encuentran en internet sobre inversores ángeles es una cosa la realidad argentina es otra totalmente diferente los angels en Estados Unidos y en otros países del mundo ponen hasta 5 millones de dólares son de dedicación full time o sea se dedican exclusivamente a eso tipos de mucha trayectoria un valor ahora muy caro que se dedican a buscar proyectos y después acompañarlos toda su vida acá en Argentina no es así en Argentina tenemos inversiones promedio que rondan los 200 mil dólares entre 50 mil y 500 mil dólares en la teoría no solemos tener inversiones que superen los 200 300 400 mil dólares salvo alguna excepción muy puntual siempre recuerden a cambio de participación ¿mayoritaria? minoritaria minoritaria que en lo posible no supere jamás el 20 entonces inversiones entre 50 y 500 mil dólares con un promedio de 200 mil a cambio de una participación que puede ser del 10 o el 15% con la intención de multiplicar por 10 en 5 años ese es el resumen de lo que espera un angel de la inversión un tema muy importante a ver no conviene salir a buscar inversión antes de lo necesario no conviene y les digo por qué muchas veces uno dice no, cuanto antes tenga la ita mejor porque la verdad es que ya es una tranquilidad y es lógico pensar así pero la realidad es que la evaluación el valor de sus empresas va a variar en el tiempo a medida que van superando riesgos cuanto más riesgos superen la evaluación va a ser mayor o menor ¿cómo? mayor cuanto más riesgos supero la evaluación va a ser mayor tengo riesgos técnicos tengo riesgos comerciales tengo riesgos humanos hay de todo tipo de riesgos cuanto más dejan pasar el tiempo para levantar plata la evaluación va creciendo porque van logrando ustedes hitos que reducen los riesgos a ver esto es una norma general esto no quiere decir no, pará, aguantá no busques plata no busques plata porque muchas veces buscamos en el inversor ángel como decíamos hace un ratito algo más que plata y si vos necesitas alguien con visión estratégica que complemente por decir algo tu visión técnica o tu capacidad técnica de desarrollar el producto busca rápidamente un socio que te complemente digo a nivel financiero buscar inversión cuanto más tarde mejor porque superaron riesgos y la evaluación de la empresa crece y esto quiere decir que por la misma guita se diluye mucho menos dan menos participación por la misma cantidad de plata esta es la parte financiera repito tengan en cuenta también la otra parte la parte de smart money la parte que pone el angel que excede la plata que excede el dinero y que a veces es lo más importante preguntas perfiles de proyectos buscados acá hay otro otro gran mito que es los inversores ángeles invierten solamente en industrias revolucionarias en proyectos que crearon la pólvora o que crearon bueno primero generacionalmente generacionalmente la mayoría de los inversores ángeles por un tema de el tiempo que tuvieron para juntar la guita que después van a terminar invirtiendo suelen ser tipos grandes o sea tipos de más de 55 años por lo general entonces hay industrias salvo excepciones siempre hay industrias que ni siquiera las conocen entonces crear algo tan revolucionario tan innovador que el angel no lo entiende no siempre es buen negocio salvo que busque al angel indicado pero digo para presentar frente a un club de ángeles a veces tenés más chances de levantar plata con un proyecto fácilmente explicable que con un proyecto tan complejo y tan revolucionario que el tipo te hace que sí porque le da vergüenza aceptar que no entiende una goma lo que le estás diciendo ¿está bien? entonces tengan en cuenta esto porque muchos tienen ah no pero mi proyecto en realidad no es tan innovador porque tiene a ver la innovación es importante pero la innovación no siempre es disruptiva no siempre tienen que crear un mundo nuevo con sus proyectos y los que más levantan plata son proyectos que son entendibles primero los entienden y segundo lo ven como una buena oportunidad los inversores ¿está bien? entonces para contarles del club nuestro de Angels del IE nació en el 2005 o sea tiene 11 años tiene hoy en día no sé si está actualizada la presentación tiene unas 40 y pico inversiones por unos 4 millones y medio de dólares más o menos se invirtió en internet en servicios en aplicaciones en energías renovables un poco energías renovables es muy es como muy glamoroso ¿no? cuando decís que va a venir un proyecto de energías renovables capaz no invierte ninguno pero viene en 800 viene en 800 pues está de moda nanotecnología y biotecnología también está de moda esto les digo la cantidad de gente que viene no la cantidad de gente que invierte nanotecnología maravilloso te vienen 50 inversores a la presentación después no invierte nadie porque nadie entendió nada de lo que les estaban hablando entonces acuérdense el ser Angel ¿hay algún Angel acá? ¿oy presente? bueno mejor así es más un tema aspiracional que un tema racional acuérdense siempre de esto cuando hagan una presentación es más un tema aspiracional que un tema racional entonces no le entren por lo racional solamente porque van a hacer un esfuerzo vano ineficiente por entrar por una parte que no hay que entrarle hay que entrarle por lo emocional por la trascendencia ¿de qué estaba hablando? ¿de qué? sí pero antes de entrar por lo emocional ¿qué estaba diciendo? ah del IAE ahí va sí entonces el club de Inches del IAE en el año 2005 se hicieron 4 millones y pico de inversiones te van un montón de inversores a escuchar las presentaciones de temas súper complejos pero te terminan invirtiendo en los proyectos que entendieron en los proyectos que entendieron ¿qué suele pasar? tienen que enamorar a uno a uno de los angels las decisiones de inversión son individuales pero si uno compró al resto los arrastra siempre con que uno compre sobre todo si es un referente en la industria si es el especialista en temas tecnológicos si es el especialista en temas industriales compró uno los demás vienen solos y otro tema importante y lo hablábamos hace un ratito a veces no conviene levantar todo el capital de un saque si necesitan 500 mil dólares para que el proyecto despegue no necesariamente tienen que levantar los 500 mil dólares de un saque pueden hacer una ronda de 150 ¿sí? por dos motivos primero por lo que les decía hace un ratito porque con el tiempo la evaluación del proyecto va a crecer entonces no se diluyen todo de un saque de 500 lucas se diluyen un poquito al principio y después se irán diluyendo con una evaluación mayor ¿se entiende esto? ¿sí? eso primero y segundo es que el inversor que entra sí, dale clave pregunta y ya voy ese tipo de preguntas son las que quiero ya voy ahí y después ahí pero dejame termino esto y voy que era que primero que a veces conviene partir en distintas rondas la plata total que necesito por un tema de evaluación y segundo tema porque el inversor que entró le facilita mucho el acceso a otros inversores entonces un tipo que entró con 150 y sabe que se necesitan otros 350 para que la empresa crezca y el socio principal interesado en que las cosas funcionen es el primero en salir a buscar al otro inversor entonces tengan en cuenta esto no siempre hay que salir a buscar todo de un saque ahora me recordás la pregunta anterior que era importante pero tenía una acá ¿no? tenía una acá las dos cosas primero vos haces una proyección a futuro de que estimás que la empresa o que aspirás a que la empresa se convierta en el futuro pero le contás lo que tenés hoy tengo esto tengo este equipo tengo estos recursos tengo estos conocimientos tengo esta patente tengo este desarrollo tengo lo que tengo y apunto con esto a que gracias a tu inversión se convierte en esto otro la apuesta del tipo es a lograr esto otro pero vos le tenés que mostrar abrir el juego de lo que tenés hoy y ya voy ahí pero primero contestando la pregunta tuya es fundamental que tengan claro primero cuánta plata van a buscar segundo exactamente en qué van a usar cada peso que reciben de inversión porque lo primero le van a preguntar es cuánto de esto va a marketing cuánto de esto va a desarrollo cuánto de esto va a sueldos cuánto de esto va entonces tienen que tenerlo muy claro tengo problemas de memoria de corto plazo pero serios siempre lo digo pero es verdad entonces primero cuánta guita está buscando segundo en qué vas a aplicar esa inversión y tercero y fundamental cuál es la evaluación de la empresa y ese número de la evaluación no tiene que salir del capricho de vale un millón la mayoría te dice cuánto es la evaluación y todos me dijeron que un palo más o menos un palo verde no tiene que salir de un número por eso si no saben de esto apóyense en alguien tiene que tener técnicamente tiene que tener valor esa evaluación sale de una proyección de flujos de un flujo de fondos puede salir de un múltiplo puede salir de un comparable puede salir de donde sea no importa la cosa que tengan una respuesta repito importantísimo que tengan una respuesta a la pregunta de dónde salió uno total para terminar todo ah ok si buenísimo estamos mechando entonces no dejen de tener una respuesta a la pregunta de dónde salió tu evaluación porque en muchos casos en muchos casos no tener respuesta esa pregunta es sacarlo del medio o sea no es confiable la presentación tiene que haber una evaluación tiene que haber una cantidad de guita que están buscando y tercero tiene que estar definido en qué se va a usar exactamente la plata que están buscando ¿se entiende? ¿sí? dale ¿cómo hacen los emprendedores para saber cuándo y dónde son las rondas? a ver primero hay un tema de necesidad no puedo seguir avanzando si no levanto guita ahí ya está la luz roja digamos o naranja no, no el que toma o sea la actitud proactiva para salir a buscar inversión siempre parte del emprendedor salvo algún caso puntual viste que medio mágico que apareció una inversión cayó un angel volando del techo y dijo te estaba buscando a vos hijo no suele pasar eso no suele pasar te digo es al revés hay que presentarse con varios frentes de posibles inversores para que alguno de esos termine cayendo porque la tasa de inversión es muy baja o sea de 100 proyectos que se presentan en un club de ángeles se terminan invirtiendo efectivamente 4 o 5 es una tasa para que las preguntas les voy rotando el micrófono ¿a quién hay que contactar? bueno si el perfil por el monto que estás buscando de plata ya estás apuntando un angel o sea estás buscando entre 50 y 500 mil dólares según decíamos recién por lo menos en la teoría los clubes de ángeles en Argentina son pocos pero en franco crecimiento digamos y hay muchos tipos que son ángeles sin saberlo que invierten en proyectos que ponen capacidad además de plata pero que no saben que se llaman ángeles como muchos no sabían que se llamaban emprendedores hasta hace algunos años entonces para el club nuestro del IAE y al igual que para muchas otras fuentes de financiamiento a nivel latinoamérica se completan los datos del proyecto en una plataforma que se llama Fundacity ¿la conocen? Fundacity.com ahí es clave que estén presentes hiper fundamental Fundacity.com ahí van a completar un perfil genérico del proyecto con información básica del proyecto y después a cada fuente de financiamiento que apliquen van a completar un nuevo formulario con la información que les pide el club de angels del IAE por ejemplo un formulario bastante largo con mucha información sobre el proyecto estar dado de alta en estas plataformas sobre todo las que tienen tanta visibilidad como esta es fundamental primero porque te da exposición y segundo porque te permite llegar a una gran cantidad de fuentes de financiamiento sin ningún costo de ningún tipo solamente tomándote el tiempo de invertir una cosita que no les aclaré antes cuando decimos en qué se va a usar la plata le decía tres cosas ¿no? evaluación cuánta plata y en qué se va a usar fundamentales los tres en qué se va a usar la plata los sueldos del emprendedor tienen que estar metidos en esa plata es una pregunta no queda mal que le esté pidiendo guita para pagarme mi propio sueldo no, no, no queda mal no solamente no queda mal sino que es necesario porque acuérdense que les decía que ¿dónde estoy? ¿no sé? ¿eh? ¿llegás hasta acá? me voy acotando en el espacio digo como la apuesta es al equipo el miedo de un inversor ángel es que ustedes se le vayan porque les apareció una oferta para trabajar en Coca-Cola ¿está? entonces tienen que mostrarle tienen que demostrarle que por un sueldo que no necesariamente es el de mercado seguramente va a ser más bajo pero que pueden vivir tranquilos para poder dedicarse al proyecto si no le ponen sueldo en la proyección financiera el tipo va a decir ¿y de qué van a vivir estos pibes? si me apuestes al equipo ¿qué garantía tengo de que en tres meses no los perdí? porque desapareció una oferta de laburo y se abrieron del proyecto ¿sí? entonces a la pregunta esa que suele surgir no queda mal por los sueldos no, no solo no queda mal sino que es necesario no se pongan el sueldo del CEO de Arcor pero pongan un sueldo razonable si tuvimos algún buen caso de éxito en el IAE a ver ¿está funcionando? tenemos tres grandes grupos grupos de proyectos invertidos sin dar nombres porque que después me dicen de confidencialidad y no sé qué pero tenemos un grupo de proyectos un tercio aproximadamente quizás un poquito más que se dieron un palo olímpico fueron al tacho directamente después tenemos un tercio que son proyectos walking dead que son proyectos que crecen casi nada pero que se mantienen en el mercado no van a hacer grandes empresas pero son empresas que le permiten vivir a los emprendedores y a los empleados iniciales y crecen con una tasa casi vegetativa y después tenemos un tercio de los proyectos que éxito tuvimos uno uno solo hace poco un proyecto de energías renovables pero tenemos varios proyectos que tuvieron segundas y terceras rondas con valuaciones mucho más altas entonces son buenas promesas todavía no son éxitos pero son buenas promesas es una tasa bastante ya estamos de tiempo ya estamos de tiempo estamos en tiempo total de los 50 minutos ya alguna pregunta más importante le puedo contestar una más si dale me da vergüenza porque es media tonta pregunte cuanto más tonta mejor dale a nivel digamos o a nivel digamos del gobierno hace falta estar registrado en el quit en el IVA todo eso para poder ser emprendedor para aplicar un subsidio en la mayoría tenés que tener por lo menos un número de quit como monotributista lo que no es necesario es tener constituida en la gran mayoría de los subsidios según el caso y hay un millón de instrumentos distintos para cada perfil pero lo que no es necesario es tener constituida una sociedad anónima una SRL no suele ser necesario para los angels al momento de hacer efectiva la inversión sí pero no antes vos tenés un SRL cuando vas a levantar plata seguramente te van a exigir que sea un SA por temas que no vale la pena explicarlos hoy pero que es mucho más seguro para el inversor y al momento de hacer la inversión van a constituir una nueva sociedad en la que el inversor es parte pero no hay por qué ir con la sociedad anónima creada ni mucho menos no en absoluto sí nos podemos pasar vamos dale hola quería aclararles que trabajo con todos los subsidios del Estado para emprendedores especialmente los subsidios que vienen del Ministerio de Producción y hay casos de programas que no se necesita tener quit que justamente se los ayuda al emprendedor hasta que avance dos escaloncitos y ahí recién se le exige o se trata de ayudarlo para que pueda conseguir un quit o el quit monotributo social buenísimo muchas gracias última última promesa promesa que es la última te hago una consulta desde tu punto de vista qué opinás de la ley de emprendedores que va a salir ahora a fin de noviembre está buena o es medio no no está buena y debería haber salido hace mucho tiempo el hecho de tener que sufrir meses para constituir una sociedad anónima que en definitiva es para dar trabajo y para pagar impuestos y para formalizar una situación que era irregular y que ahora pueda pensarse en hacerse en un día me parece más que necesario más que necesario vamos a ver después la implementación como promesa me parece excelente ¿estamos? bueno gracias chicos un gusto haberlo conocido porque no lo quitaste gracias a ti vamos a ver Gracias.